Un juez condenó a 30 años de cárcel al asesino de la funcionaria del IDRD que fue víctima de atraco el año pasado cuando se movilizaba en su bicicleta en la localidad de Bosa, sur de Bogotá. El hombre le quitó la vida por robarle una bicicleta. Condenar a Jason Eduardo Regifo Guevara a la pena principal de 365 meses de prisión. La decisión del juez se basó en las pruebas presentadas por la Fiscalía y luego de que el hombre nacido en Cartagena admitiera su responsabilidad en el crimen de la contratista del IDRD, Diana Patricia Gómez, asesinada el 20 de septiembre de 2018 en la localidad de Bosa, al sur de la ciudad. Por esta razón, el juez decretó dictar sentencia condenatoria de 30 años. El día de los hechos, Diana Patricia se desplazaba en su bicicleta cuando fue interceptada por dos sujetos quienes le propinaron un disparo en el pecho. Dos personas que estaban presentes durante el asalto y quienes eran sus compañeros en el Instituto de Recreación y Deporte intentaron salvarle la vida, pero la mujer falleció. A pesar de que el condenado acepta cargos, pues de alguna forma estamos conformes con esta cuantificación que realizó el juzgado de conocimiento. El sujeto deberá pagar su condena por homicidio agravado, porte tráfico y tenencia de armas de fuego y hurto calificado agravado en la cárcel La Modelo de Bogotá.